De aquí en Jojutla, otro tipo de enfermedades nos acechan y se instaló un módulo para aplicar pruebas rápidas de VIH, SIDA y hepatitis. Resulta que la Regidoría de Derechos Humanos de aquí del Ayuntamiento de Jojutla, con apoyo del Centro Nacional para la Prevención y Control VIH y SIDA y el Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado de Morelos, instalaron este domingo en la explanada municipal un módulo de pruebas gratuitas para la detección de estas enfermedades. En total se aplicaron 60 pruebas y se informó ahí que van a buscar que se siga instalando este módulo en el municipio para que las personas conozcan su estado de salud. Así es que anuncian que se van a organizar para realizar una jornada de tres días continuos para acercar los servicios a las comunidades más alejadas. Todavía no hay fecha, esa es la intención. Les recuerdo, aquí se le aplica la prueba para detectar sífilis, VIH y hepatitis C.